¡Sol, acordeos, acordeos! ¡Sol, acordeos, acordeos! ¡Que de paz, que de miedo, que de la muerte! ¡Como se ha metido a la madre! ¡Sol a la niña que da de su vida! ¡Lama que se la paz nos da ayer! ¡Que de la la lluvia, que de la luz! ¡Suscríbete al canal!